El presidente de Argentina, Mauricio Macri, visitó en Santiago a su par chilena, Michelle Bachelet. Ambos países avanzan hacia alcanzar un acuerdo de liberación comercial, para sellar lo que según los mandatarios es uno de los mejores momentos en su relación bilateral. Estamos trabajando juntos frente a las emergencias que nos provoca el cambio climático y otras, que cada vez se presentan más duras, más difíciles para nuestras comunidades. Y también esperamos terminar un nuevo acuerdo económico comercial de nivel, de nueva generación, que facilite, que dinamice todo este proceso. Macri también destacó el intensivo intercambio energético entre sus países desde el año pasado, cuando lograron destrabar una integración energética paralizada por años. Ambos gobiernos impulsan además la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Perú, Colombia y México.